Bueno, ¿qué tal? Estimados autodidactas, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre Amazon Web Server, específicamente sobre SQS y S3. Vamos a estar creando notificaciones para SQS desde S3, lo cual nos va a permitir utilizar SQS para comunicar distintos módulos de Amazon Web Server. Estamos hablando de que SQS es el Simple Queue System. Bien, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y compartir el vídeo, que es lo que más me ayuda. Y comencemos por definir qué es SQS Amazon Web Server, propiamente dicho. Tenemos acá que el Amazon Web Server SQS es el Simple Queue Service, también conocido como Amazon SQS. Es básicamente una infraestructura de Amazon que permite hacer cola de mensajes y compartir cierta comunicación entre los distintos módulos de Amazon Web Server. Es el elemento que utilizamos para hacer notificaciones por correos electrónicos normalmente y dejar algún tipo de registro. Es el elemento que utilizamos para comunicarnos desde Lambda hasta otras aplicaciones de Amazon Web Server y dejar registro de la aplicación que se comunicó. O, en este caso, como la práctica que vamos a hacer en este instante, que es cada vez que haya un evento específico en S3, vamos a estar haciendo una notificación al SQS para que después Lambda o cualquier otro elemento de Amazon Web Server pueda tomar una decisión. Como de costumbre, vamos a definir qué es Amazon S3. Amazon S3, como ya hemos dicho antes, es Simple Storage Service, servicio de almacenamiento simple que utilizan en Amazon para almacenar objetos, que tiene gran escalabilidad, disponibilidad de datos, seguridad, rendimientos, que nos permiten definir y saber cuánto nos va a costar tener ese almacenamiento en nube y cuánto nos va a costar acceder o recuperarlo. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer específicamente en esta práctica? Vamos a crear notificaciones para SQS desde S3 usando y ver cómo sería el uso del SQS. Vamos a crear una cola de SQS, vamos a crear una política para autorizar a Amazon Web Server en general, que va a ser la forma de autorizar a S3, aunque puedes hacer autorizaciones parciales, pero vamos a autorizar a Amazon Web Server en general a enviar notificaciones a esa cola. Vamos a hacer un sondeo de mensaje y verificar que está vacío. Vamos a crear un bucket, vamos a ir al bucket, establecer las propiedades y las notificaciones y crear el evento de notificación, seleccionar la notificación de destino, subir un fichero para que se dispare el trigger que vamos a seleccionar, que en este caso va a ser cuando hagamos un depósito de archivo en Amazon S3. Y vamos a verificar que efectivamente se creó el mensaje en la cola de mensajes SQS definida. Y al final estaremos haciendo unas deliberaciones. Como de costumbre, lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestra consola de Amazon Web Server. En este específico queremos ir a SQS, buscamos SQS, Simple Queue Service. Creamos un Queue, decimos que va a ser un Standard Queue, en este caso no nos interesa más nada, le ponemos un nombre, lo voy a colocar acá. TSSQS S3, todo lo demás lo voy a dejar por defecto, no voy a hacer ninguna modificación. Y hay que colocarle una política, la política básica de permitir a los propietarios de la cola, pero en este caso nosotros queremos habilitar o permitir que todo Amazon Web Server pueda crear mensajes en el SQS. Entonces nos vamos a ir aquí al Uso Avanzado, nos vamos a ir al Policy Generator, nos despliega otra ventana, le vamos a decir qué queremos hacer. Voy a colocar un Allow, de quién, asterisco, de todo el mundo, a qué servicio, a SQS, con qué acción. Vamos a buscar acá para ver. Same Message. En este punto yo voy a colocar a todo el mundo. Entonces, antes de culminar con esto y con esto, voy a duplicar este señor y voy a crear el Bucket. ¿Cómo? Me voy para acá, a S3. Abro S3. Recuerda que el Bucket tiene que tener un nombre único en todo Amazon Web Server, si lo voy a colocar a irc. Esto debería ser suficiente, irc.test.s3.sqs. Todo lo demás lo voy a dejar por defecto. Voy a decir crear Bucket. Ya el Bucket existe. Vamos a mantener el recurso con todos los elementos, solamente por comodidad. Y le vamos a decir aquí, agregar política. Estamos diciendo que cualquiera permite enviar mensajes desde cualquier recurso. Esto es lo que diría nuestra política. ¿Alguna condición? Ninguna. Generar política. Copiamos la información de nuestra política. Nos vamos acá. Al Queue. Y borramos esta información y la pegamos. Entonces aquí le estamos diciendo que en efecto, estamos permitiendo que cualquier recurso, con cualquier origen o cualquier administrador, envíen mensajes. Seleccionada esa política, le damos crear Queue. Ya tenemos el Test Queue SQS-S3 declarado. Ahora, vamos acá a nuestro bucket, entramos a nuestro bucket, el que creamos, IBC-Test-S3. Buscamos acá en la sección de propiedades, buscamos en la sección de notificaciones, event notification, crear una nueva notificación. La vamos a colocar, evento 1. Está ese. Listo. Ningún prefijo, ningún sufijo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. En la creación de cualquier objeto. Podría ser la creación de que colocaron el objeto, publicaron un objeto, copiaron un objeto o cualquiera de estos. O en los remover, o en restaurar, o en algún cambio de acceso, o político. O sea, ya esto nos da una idea de todos los tipos de notificaciones que podemos realizar dentro del Amazon Web Server. Destino. Ok. ¿Qué tipo de notificación queremos establecer? Un SQS-Q. ¿Qué queue queremos utilizar? El Test Queue. Verificamos nuevamente la configuración. Tenemos nombre. Lo demás lo dejamos en blanco. Cualquier objeto que se cree va a generar un mensaje. Y le damos guardar. Ok. Verifiquemos acá nuestra cola de mensaje. Ok. Si entramos acá, tenemos las estadísticas del SQS, de la cola que creamos, donde nos dice el máximo de mensaje, nos dice el día de retención, nos dice el tiempo, entre otras cosas. Y si vamos a enviar y recibir mensajes, vamos a poder encontrar mensajes recibidos y mensajes para enviar un mensaje de prueba. En este caso, el mensaje recibido, dice que tenemos uno. Vamos a hacer un pool de los mensajes. Y nos aparece aquí el primer mensaje. Cuando lo abrimos dice, servicio S3 Event Test. Este es el servicio de pruebas de el Pocket SQS para indicar que efectivamente está funcionando. Pero este servicio como tal es únicamente para establecer la primera configuración que hicimos acá en el S3. Cuando hicimos la configuración de notificaciones, en el momento que creamos el evento de notificación, él intentó enviar un mensaje de prueba. Ahora, vamos a crear un objeto. Vamos a subir un objeto a nuestro bucket. Vamos a hacer un Upload. Yo voy a agregar un archivo. Algo sencillo, una captura. Y lo voy a decir Cargar. Se está haciendo el Upload. Se completó el Upload. Me voy a ir de nuevo acá a la sección de mensajes. Voy a darle acá Actualizar. Y una vez que lo voy a actualizar, sigo teniendo para enviar mensajes. Me dice que ahora hay dos mensajes disponibles. Y cuando le digo acá Poll Message, me dice que existen dos mensajes disponibles, uno de 226 bytes y otro de 777 bytes. Y este segundo mensaje de 277 bytes me dice, como podemos ver en pantalla. Tenemos un evento generado en Amazon Web Server 3 en esta región. A esta hora, se creó, se hizo un PUT con la identidad del usuario desde mi IP. Con una información de requerimiento en el nombre Bucket. Y se colocó un objeto que es este que está acá. De esta manera, nosotros podemos obtener información de lo que está ocurriendo dentro de nuestra plataforma Amazon Web Server. Y con eso podemos hacer eventos posteriormente de lo que diríamos programar un código en Lambda o programar algún otro tipo de trigger que nos genere algún desencadenante. Ya puede ser una notificación vía correo electrónico, puede ser, como ya dije, una función en Lambda o cualquier otro tipo de evento que nos permita accionar desde esa cola de mensajes. Ahora, rápidamente, voy a borrar todo lo que hemos hecho, voy a limpiar el contenido de la cola de mensajes. Me voy a SQS, le voy a dar PURGE, PURGE. Borramos la cola de mensaje. Me dice que la ha borrado satisfactoriamente. Y ahora voy a verificar en Amazon S3. Vamos a validar qué ocurre con las notificaciones, porque se supone que ya nosotros subimos un objeto, el objeto sigue allí. Pero veamos las propiedades. La sección de notificaciones todavía tiene evento 1 test, que trata de hacer un destino a test SQS S3. Si le damos clic, no responde, no nos envía a ningún lado. Y si subimos otro objeto, le damos subir. Se ha subido el objeto correctamente. Sin embargo, aunque ya la cola de mensajes no existe, él en sus propiedades todavía tiene configurada la creación de ese evento en una cola de mensajes que no existe. Por lo tanto, esto estaría dando errores en nuestra arquitectura de Amazon Web Server. Igual vamos a borrar el bucket, así que no nos vamos a preocupar por eso. Pero es para que lo tengan en cuenta de que el borrado de las notificaciones tiene que hacerse de manera manual. Borramos acá. Me dice que no está vacío. Lo vaciamos. Le decimos here. Permanent delete. Lo limpiamos. Salimos. Seleccionamos y borramos. Nos pide el nombre del bucket. Copiamos y pegamos. Y con eso hemos terminado lo que sería esta práctica de Amazon Web Server. De que podemos hacer notificaciones de Amazon Web Server a una cola SQS en S3. Espero que te haya servido para aumentar tus herramientas en Amazon Web Server. Y no me queda más nada. Si llegaste hasta este punto, dale un like al video. Compártelo. Y recuerda el objetivo. Aprende, mejora y comparte. Chao. 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 Chao.